Bienvenido una vez más a tu canal de YouTube Dominicode, vamos a continuar con nuestro proyecto de Rick & Morty con Angular 11 y GraphQL y ha llegado el momento donde vamos a añadir una notificación cuando nuestro usuario añada un personaje a su lista de favoritos. Para esto vamos a utilizar una dependencia que se llama ngxtoast y esta dependencia que tenemos aquí en pantalla es la que vamos a utilizar para hacer una notificación más o menos de este estilo. Vamos a copiar este comando que tenemos aquí npmi ngxtoast y vamos a ir hacia la terminal. Detenemos un momento nuestro servidor, pegamos el comando y presionamos enter. Esto ya ha finalizado, entonces si volvemos un momento hacia la documentación, la página oficial de npm, vemos aquí que las instrucciones son las siguientes. Instalar el package que ya lo tenemos, también debemos instalar el animation de Angular, el módulo de animation, pero ya nosotros lo tenemos en nuestro proyecto y las instrucciones son las siguientes. Pues tenemos la opción de añadir los ccs de esta manera o también podemos ir a nuestro Angular JSON y hacer esto. Voy a copiar esta línea de aquí, volvemos hacia nuestro proyecto de Angular, vamos a buscar el fichero angular.json y vamos a bajar dentro de aquí del build de nuestro proyecto. Aquí tenemos los styles. Dentro de este upright pondremos una coma y pegaremos lo que hemos copiado de la página de npm. Si volvemos hacia la documentación, veremos que el segundo paso es ir hacia nuestro app.module y en el app.module haremos esta importación que tenemos aquí. También es requerido hacer la importación del browser animation. Vamos a copiar un segundo esta línea, volvamos hacia nuestro proyecto, vamos a buscar el fichero app.module.ts. Aquí debajo en el apartado de import, vamos a pegar lo que hemos copiado. Debemos hacer la importación y recuerda que también debemos tener el browser animation module. Vamos a tenerlo aquí, ponemos una comita por aquí también. Vamos a importar este módulo, vamos a venir por aquí, hacemos un import y esto viene desde arroba angular barra platform browser animations. Bien, ya tenemos instalada la dependencia, hemos importado en nuestro app module los módulos necesarios, también hemos configurado en el AngularJSON los ficheros de estilos. Ahora ya podemos cerrar estos dos ficheros y vamos a empezar a utilizar esta dependencia. La vamos a utilizar en nuestro service de local storage que acabamos de crear en la sección pasada. Lo primero que vamos a hacer aquí dentro de nuestro constructor, vamos a inyectar el service de local storage. Muy bien, ya lo tendremos por aquí, vamos a hacer la importación. Aquí la tenemos. Bien, ahora vamos a utilizar este TOAST. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Pues yo creo que cuando añadamos un favorito, debemos utilizar este TOAST. Entonces, aquí debajo vamos a hacer el TOAST service punto, queremos un mensaje de success cuando haya ido todo de la manera correcta y podemos aquí hacer lo siguiente. Podemos poner la variable con el nombre de nuestro Sharapter, Sharapter punto name y vamos a decir que fue añadido a favoritos. Aquí podemos pasar un segundo parámetro, que será el título de la ventana. Yo en mi caso diré Rick and Morty app. Ok, ya tenemos el primero. Cuando haya algún error, también podemos pasar un TOAST. Vamos a copiar un segundo esto. Pegamos aquí. Esto no será success, sino que será un error. error. Y vamos a decir error. De hecho, podemos pasar este mismo mensaje que tenemos aquí, que ha habido un error. También podríamos pasar la variable de error. Y ya lo tendríamos. Prácticamente para los errores será este mismo mensaje. Así que vamos a venir aquí al método de remove. Cambiaremos el mensaje. Y esto seguirá igual. Luego, por supuesto, tenemos que hacer el mensaje de que todo ha ido bien, de que se ha eliminado de la manera correcta nuestro personaje. Entonces, aquí podemos tener un warning para tener variedad. Hemos probado el success, el error y el warning. Y aquí vamos a limpiar este mensaje y vamos a decir lo siguiente. Remove from favorite. Ok, ya lo tendríamos. Ok, vamos a ver. Ya hemos hecho la implementación de nuestro TOAST. Vamos a nuestra aplicación. Volvemos a arrancar nuestro server, nuestro server local con el comando ng-serve. Recuerda que en este curso práctico de Angular 11, estamos aprendiendo a trabajar, por supuesto, con Angular 11, estamos aprendiendo a trabajar con GraphQL, con la API de Rick and Morty. Más adelante, ahora tendremos una lección donde aprenderemos a trabajar con los interceptors para crear un spinner, scroll infinito y demás. Esto ya ha compilado. Volvemos hacia nuestro navegador. Por aquí lo tenemos. Actualizamos. Y vamos a intentar añadir un personaje a favorito. Clico. Y aquí, en la parte superior derecha, tenemos nuestra notificación. Vamos a retirar este personaje. Y como puedes ver, aquí también tenemos la notificación. Ahora es un poco más intuitivo. Hay un feedback hacia nuestros usuarios de la acción que ha hecho nuestra aplicación. Vamos a cerrar esta lección hasta aquí. Hemos aprendido cómo trabajar con nuestro TOAST, con esta librería, este package, para hacer notificaciones en nuestras aplicaciones de Angular. En la próxima lección, vamos a aprender cómo hacer un scroll infinito con esta aplicación. Cada vez que nuestro usuario haga scroll, aquí, en nuestra lista de personajes, iremos a la API de GraphQL y traeremos más personajes. Espero verte en la siguiente lección. ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!